La Mujer Moderna La Mujer Moderna La Mujer Moderna La Mujer Moderna con esa liberación Ya no quiero ser mentirosa y prefiero el pantalón No le gusta que la manden o prefieren gobernar Y si te pones al brinco pues te mandan a volar Pero para el amor y la bailada Para eso si que no te dice nada Pero para eso de la vacilada Eso si se lo aprende de volada Pero para el amor y la bailada Para eso si que no te dice nada Pero para el amor y la bailada Eso si se lo aprende de volada Y dice, actuarina, ondas, ondas Ponme la mano, ay no Otra vez, otra vez Ponme la mano, ay no Otra vez, otra vez Dale, dale pa' allá Dale, dale pa' allá Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale